Dos camiones tipo container fueron usados para trasladar objetivos sustraídos de la mencionada instalación. Todos los bienes que se encuentran en las instalaciones diplomáticas, bien sean oficinas administrativas o residencias de los funcionarios, pertenecen al Estado venezolano, por lo que la movilización de cualquier tipo de objeto o equipo sin el control o autorización correspondiente representa un delito. Nosotros desde que asumimos la misión diplomática nombrada por el presidente Juan Guaidó, hemos recurrido a los canales regulares establecidos para las relaciones exteriores y enviamos una comisión para que informara a los antiguos funcionarios sobre el cese de sus funciones. Estos funcionarios se negaron a recibir nuestras discusiones y ahora vemos el resultado de este procedimiento. Nuestro deber en este caso es notificar al gobierno de Costa Rica a través de...